Nuestro Rey Alguien diga Gloria a Dios Aleluya Paz de Cristo hermanos Nos da mucho gusto estar aquí en este hermoso día domingo 29 de septiembre del año 2019 En compañía de cada uno de ustedes en este lugar La Iglesia La Misión Agradecemos la invitación por parte de nuestro Obispo Elías Páez Y sabemos que tiene muchas encomiendas Que también el Señor ha puesto en sus manos Así que pedimos también de sus oraciones No solamente por él sino también por su distinguida esposa, su familia Y que el Señor donde lo esté llevando Pues no solamente le esté prosperando Pero también le dé palabra para que se alcance mucha gente Amén Y eso es algo muy elemental que la Iglesia Les anima a su servidor en el cual Oren por su pastor, el hermano Elías Y también me siento muy contento de estar en medio del pueblo Y hoy en este día también muy especial Porque mi novia, la hermana Esther cumple años Amén Así que me da mucho gusto estar aquí Lo primero cuando se despertó hoy en la mañana Mi esposa me dice ¿Dónde me vas a llevar? Le dije te voy a llevar a la misión Dije Y se quedó ¿Cómo me vas a llevar ahí el día de mi cumpleaños? Le dije es que acabando la predicación Todos los hermanos, cada uno de ellos te va a dar un regalo Y dijo Ah entonces sí voy Dice No sé cómo le voy a hacer con tanto regalo No van a caber en el carro Voy a tener que alquilar quizá un trailer Pero ahí después veo cómo le hago Amén Gloria al Señor Gracias por la vida de mi esposa La hermana Esther Una mujer asombrosa que Dios me ha dado Junto con los hijos que nos han también Ha estado acompañando Arely y Daniel Y damos gracias también a cada uno de los ministros Líderes, coordinadores, supervisores Que están aquí verdad También honramos sus ministerios Y deseamos que también el Señor los bendiga grandemente Y los use en su obra Y el Señor nos ha permitido pues Levantar nuestras manos También adorarle También cantar alabanzas Por el hermoso grupo que acaba de estar Nos ha permitido dar a su obra Nos ha permitido saludarnos Pero es tiempo ahora También de entrar en el consejo de la palabra Paz de Cristo ¿Cuántos estamos deseosos de escuchar palabra de Dios? Amén Y quiero que vaya conmigo al libro de Génesis Libro de Génesis capítulo 11 Versículos 31 y 32 Hay una palabra que El Señor había estado trabajando en la vida de su servidor Y yo creo que es muy puntual para lo que Están haciendo en esta iglesia Y no solamente para los que Escuchan el mensaje aquí Sino también lo que lo escuchan A través de las diferentes redes Verdad que ahora también se transmiten A lo largo y ancho De un dispositivo que Tenemos cada uno O regularmente tenemos cada uno De nosotros Génesis capítulo 11 Versículos 31 y 32 Si usted lo trae en su tableta En el teléfono Si lo trae en la Biblia En el libro físico convencional Bueno Le voy a animar a que lo A que lo A que lo lea Pero le sigo animando A que todavía se vale Traer la Biblia a la iglesia Paz de Cristo Amén Así que es bueno Traer la escritura también De nuestro Señor Aunque lo vamos a escuchar ahorita Génesis capítulo 11 Versículos 31 y 32 Le de la manera siguiente Y tomó Tare a Abraham su hijo Y a Lot hijo de Arán Hijo de su hijo Y a Sarai su nuera Esposa de Abraham Su hijo Y salió con ellos De Ur de los Caldeos Para ir a la tierra de Canán Y vinieron hasta Arán Y se quedaron ahí Y fueron los días de Tare Doscientos cinco años Y murió Tare En Arán Levante sus manos Gracias Señor En este hermoso día Que nos has permitido La vida, la salud Gracias por Darnos el privilegio De estar aquí En tu iglesia Señor Queremos estar listos Señor Para recibir el consejo De tu palabra En mi espíritu de revelación Señor Para que podamos Seguir adelante Entender las maravillas Que tú quieres Señor Hacer a través de tu pueblo Padre Usa los labios De tus siervos Señor Bendecimos la vida De esta ciudad De Mazatlán De este distrito De esta iglesia La misión La vida del siervo Señor Elías Pais Junto con su familia Señor Gracias te damos En el nombre poderoso De Jesucristo Amén Y amén Tome su asiento Dando un fuerte Gloria A Dios Dios tiene un plan Trazado Para tu vida Dios tiene un plan Trazado Para cada uno De nosotros Pero debemos entender Claramente Como es que Va adquiriendo Este plan Para que nosotros Lo podamos llevar a cabo Sin duda Toda la creación Del Señor La cual alcanza A ver nuestros ojos Es muy buena Podemos ver Las montañas Imponentes Podemos ver Aquellos cielos Extendidos Podemos pararnos Aquí Por ejemplo Aquí en Mazatlán A un lado De la playa Y podemos ver El inmenso mar Como es Podemos observarlo Quizá Desde Una Desde un aeroplano Desde un avión Toda la grandeza Que ha hecho Nuestro Dios Pero no hay Mejor creación Que el ser humano Paz de Cristo No hay mejor creación Que tú y yo Para poder Este Dios De la Biblia Desarrollar Un plan Trazado Para que podamos Cumplir Sus propósitos Dios habla Un hombre Llamado Tare Tare Era padre De Abraham Dios le llama Dándole una palabra Para salir De una vida De Ur de los Caldeos Probablemente Llena de conflictos Probablemente Con problemas Probablemente En ese lugar En ese lugar Había enfermedad Había dificultades Pero Dios Llama a este hombre Llamado Tare Hacia Una tierra Que Dios Le iba a mostrar Específicamente Dice la Biblia Que iba a ir De Ur de los Caldeos Hacia la ciudad De Canán Y esto puede ser Muy parecido A cada uno De nosotros Como cuando Antes Todavía no Ingresábamos Al camino De Dios Cuando Este Dios Se nos revela Empieza A ver Sanidad Cuando Dios Nos llama Su camino Empieza A sacarnos De ese Lodo Cenagoso Cuando este Dios Nos llama Su camino Empieza A arreglar Los problemas Y principalmente Nos empieza A trazar Un plan Para nuestras Vidas Pero llegan Momentos En los cuales Podemos Nosotros Mismos Detenernos En nuestro Caminar Quizás Porque estamos Cansados Quizás Porque lo que Nos rodea Se nos puede Hacer Más hermoso En aquel Momento Quizás Porque también Pensamos Que ya es Suficiente Que hemos Hecho En la obra O también Porque decimos Que hay otros Que lo pueden Hacer Esto le pasa A este hombre Llamado Tare Padre de Abraham Y quiero pensar Que Tare Cuando lo llama Dios Hágase la Película Usted mismo Quiero pensar Que esta larga Jornada Que emprende Tare Y que Dios Le había trazado Ya una ruta De ir De Ur De los Caldeos Hacia la ciudad De Canán Comienza A cansarse Los animales Que traía Probablemente Estaban Hambrientos Su familia Como dice La escritura Que estaba Su nuera Estaba Su hijo Y estaban Otros familiares Quizás Empezaba A sentir Exhausta Quizás Los criados Que ayudaban Abraham Necesitaban Un reposo O quizás También Porque ya Era de noche Y no podía Ver Que era lo que Había Más adelante En el camino Y es ahí Donde Tare Padre de Abraham Decide Pararse Y decide Establecer Las carpas Y todo Lo necesario Para descansar Quiero decirte Que no es malo Descansar Iglesia No es malo Descansar O detenerse Un momento Pero lo que Hizo Tare Es que Al otro día Ya despertándose Un poco Quizás Más descansado Ya quizás Su familia No tan Exhausta Ya quizás Los criados Que llevaba Un poco Más Recuperados Probablemente Los animales De carga Ya estaban Un poco Más Alimentados Y listos Para seguir La jornada Y aquí Donde quizás Tare Se levanta Y dice La Biblia Que iban A salir De Ur De los caldeos Hacia Canán Pero versículos Más abajo Leímos Que dice Más En Arán Se quedaron Ahí Quiero pensar Que Probablemente Tare Aunque tenía Un plan Trazado De parte De Dios Y le había Dicho Mira Yo te voy A sacar De Ur De los caldeos Y te voy A llevar A la tierra De Canán Pero Tare Quizás Al momento De sentirse Cansado Quizás Al otro día Despierta Y dice Hemos Asentado En Arán Y Arán Estoy viendo Que es Un lugar Muy bello Estoy viendo Que Arán Es un lugar Fértil Estoy viendo Que Arán Es un lugar Donde Se puede Sembrar Estoy viendo Que Arán Es un lugar Donde Había futuro Estoy viendo Que Arán Es un lugar De mucho Terreno Paz de Cristo Arán Representa La comodidad De ya Creer Que lo Hemos Logrado Todo O que Es También Suficiente Dios Le había Trazado Un plan A Tare Pero Tare Decide Cambiar Los planes Y quedarse En Arán Quedarse A la mitad Del camino Y sin llegar Hacia donde Dios Le había Trazado El plan Quizás Hay muchos En los cuales También Nos hemos Quedado En Arán Porque Pensamos Que ya Lo hemos Logrado Todo Pensamos Que ya Salimos De problemas Ya Unos Recibimos Nuestra Sanidad Ya En otros Se resolvió Nuestra Situación Financiera Ya Ya El matrimonio Se arregló Ya El esposo Regresó Ya Los hijos Se acomodaron Ya El negocio Volvió A florecer Y esto Es una Comodidad Estimada Iglesia Amigo Que nos Acompañas Que nos Hace Reposar En Arán Y pensar Que ya Esto Es Suficiente Y cuando Dios Nos traza Un plan Como lo Había Hecho Al principio Contaré Tarea Llegó Un momento En el cual Dice Mira Creo Que ya Hecho Suficiente Creo Que ya He Trabajado Suficiente Creo Que hemos Caminado Suficiente Y aunque Entiendo Que todavía No llego Al plan Que trazó Dios Para mí Y para Los que Vienen Que es Hasta Canán Estoy Viendo Que Arán Está Mejor Estoy Viendo Que aquí Hay Comodidad Estoy Viendo Que aquí En Arán No Me Exigen Tanto Estoy Viendo Que aquí En Arán Puedo Estar Más Descansado Puedo Estar En Arán Aquí Más Relajado Paz De Cristo Porque a veces Pensamos Así Cuando creemos Que ya Que ya Hemos Alcanzado Mucho Mire Hermano Antes No Teníamos Muchos Músicos Aquí En la Iglesia Pero Ahora Mire Cuántos Hay Antes No Había Muchos Líderes Pero Ahora Mire Cuántos Hay Antes No Teníamos Esto O Aquello Pero Ahora Fíjese Cuánto Tenemos Antes No Teníamos Muchos Bautismos Pero Ahora Tenemos Muchos Bautismos Paz De Cristo Y Todo Esto Hará Ataré Le parecía Bien Pero Él decide Cambiar Los planes De Dios Él decide Mejor No Seguir Con El plan Que Tenía Trazado En Su Vida Y A veces Eso Puede Entrar En Nosotros El Pensar Que Ya Hemos Hecho Mucho Mire Hermano Ya Se Construyó Aquel Templo Donde Está En La Francisco Villa Aquí Ya Se Está Adelantando Demasiado Pero Mire Yo Ya Hecho Demasiado Por Esta Iglesia Yo Ya He Traído También Muchas Almas Yo También Ya He Dado Mucha Economía O Indiscutiblemente Yo Fui Uno De Los Pioneros Puede decir Alguien En Los Cuales Oró Y Ayuno Demasiado Y Quizá A veces También Hay Ciertos Hermanos Y Amigos Que Se Pueden Quedar En Arán Pensando Que Ya Lo Han Logrado Todo Paz De Cristo Y Todo Esto Era Bueno Al Principio Pero El Plan De Dios Para Tare No Era Que Se Quedara En Arán Era Que Siguiera Adelante Quiero Decirte Iglesia La Misión Que Bueno Que Se Ha Logrado Esto Pero Todavía El Plan No Es Quedarse Aquí Tenemos Que Seguir Adelante Al Plan Trazado Que Dios Ha Puesto En El Camino De Esta Iglesia Oh Se Ha Logrado Mucho Hay Más Músicos Hay Más Economía Hay Más Bautismos Que Antes Si Pero Dios Dice No Les He Mandado A Que Nos Estemos Quedando En Arán Puede Ser Que Tengamos Buena Economía Puede Ser Que Tengamos Buena Membresía Puede Ser Que Haya Buenos Bautismos Pero El Plan De Dios Para Tare No Era Van Adelantándose Pero Quiero Decirles Que El Plan Trazado Para Dios No Es Quedarnos Aquí Sino Es Seguir Adelante En El Nombre Del Señor Jesucristo En Este Día No Hay Que Parar No Hay Descanso Arán Puede Ser Muy Cómodo Pero Todavía Hay Que Seguir Al Plan Que Dios Ha Trazado En La Vida De Cada Uno De Nosotros Quiero Decirte Que El Plan Del Señor Era Que Le Había Dado A Tare Y A su Familia Una Ruta En La Cual Tare Decidió Romper El Versículo Con el Cual Cierra Este Capítulo De Génesis 11 32 Dice La Biblia Que Tare Vivió 205 Años Y Murió En Arán Yo Digo Este Hombre El Padre De Abram Murió En Buena Vejez Y Quizá Murió Viendo Lo Hermoso O Lo Que Pensó Él Que Había Logrado Pero Quiero Decirte Que No Importa Que Vivamos Muchos Años Igual Como Tare No Importa Que Hayamos Creído Haber Logrado Muchas Cosas Mientras No Llegremos Al Plan Trazado Que Dios Nos Todavía Hay Mucho Camino No Era Toda La Bendición Que Tenía Dios Para Tare Tare Se Confió Y Aunque Murió Bien Aunque Murió Lleno De Días Dios Dijo Este No Es El Plan Que Te He Trazado No Importa Que Vivas 50 60 O 70 Años Mientras Vayas Al Plan Que Dios Ha Trazado Para Tu Vida Todavía Falta La Bendición De Dios Todavía Falta Mucho Que Ver Todavía Falta Mucho Que Hacer Y Todavía Falta Mucho Que Dios Tiene Más Que Darnos Que Nosotros Que Pedirnos En el Capítulo 12 Del Libro De Génesis Nosotros Regularmente Agarramos Esta Escritura Donde Dice Y Dios Le Dijo Abraham Sal De Tu Tierra Y De Tu Parentela Y Te Voy A Llevar A La Tierra Que Te Voy A Mostrar Pero Yo Algo Me Impresionó Y Yo Dije Ey Pero Si Esta Promesa Ya Se La Había Dado A Su Padre Tare Las Mismas Palabras Que Le Dice Abraham Se Las Había Dicho Atare Pero Tare Interrumpir El Plan Que Había Trazado Dios Para Su Vida Porque Le Había Dicho Dios Atare Te Voy A Sacar De Ur De Los Caldeos Y Vas A Pasar De Ur De Los Caldeos Hacia La Ciudad De Canán Pero Tare Se Pone En Medio Y Dice Aquí Me Voy A Quedar Aquí Está Bien Ya Trabajé Ya Hice Mucho Ya Diezme Mucho Ya Movi Muchas Sillas Ya Hice Demasiado Y Se Quedó Ahí Pero Como El Plan De Dios No Se Puede Interrumpir Como El Plan De Dios No Se Puede Romper Como El Plan De Dios Tiene Que Seguir El Busca Alguien Más Que Si Quiere Y Va Con La Siguiente Generación Y Le Dice Abram Abram Quiere Seguir El Plan Y Yo Creo Que Abram Dijo Señor En Aquí Yo Si Quiero Llegar A Ese Plan Yo Si Quiero Llegar Aquello Maravilloso Que Has Trazado Para Nuestra Vida Fíjate Estimado Amigo Y Hermano De Tare No Se Habla Más Que Estos Dos Versículos Pero Fíjate De Abram Todavía En Este Año 2019 Se Sigue Predicando De El Y ¿Sabes Por Qué? Porque Al Momento De Que Tare Pensó Que Arán Era Lo Porque Ahí No Lo Iban A Fatigar No Lo Iban A Incomodar No Le Iban A Mover Algo Para Que Trabajara Dijo Yo Aquí Estoy Muy A gusto Hay Los Demás Que Hagan Algo Entonces No Era El Plan Que Le Había Trazado Dios Atare Y Como Tare Murió Dijo Bueno Quién Va a Hacer El Plan Entonces Ahí Estaba El Padre De La Fe Ahorita No Se Estuviera Hablando De Abram Ahorita Si Usted Hubiera Hablando De Tare Paz De Cristo Ahorita Se Estuviera Hablando Del Padre Quizá De La Fe Llamado Tare Y No Abram Le Dice Las Mismas Palabras Que Se Le Repitió A Su Padre Pero Abram La Diferencia Dijo No Importa Lo Que Me Cueste Llegar A Canán Si Hay Que Pelear Con Diablos Vamos A Pelear Si Hay Que Levantar Más Las Manos Lo Vamos A Hacer Si Hay Que Presentar Más Ayunos Lo Vamos Hacer Lo Importante Llegar Al Plan Trazado Que Dios Ha Puesto En Nuestra Vida En Este Día Abram Dijo Yo Si Quiero Y Hay Muchos En Los Cuales Han Dicho Señor Ya Estoy Bien Aquí Pero Dios Dice No Puedo Dejar Que Este Plan Muera Tengo Que Agarrar A Alguien Que Si Quiera Y Abram En Ese Momento Levantó La Mano Y Dijo No Busques Más Tras El Plan Ahora Para Mi Vida Y Para Mi Familia Por Eso es Que Ahora Hablamos Del Padre De La Fe Por Eso es Que Ahora Hablamos Del Padre De Muchedumbres Por Eso Que Ahora Se Predica Hasta Este Año 2019 Porque Hubo Un Hombre Que No Solamente Le Creyó A Dios Sino Que No Se Quedó En Arán No Se Quedó A La Mitad Sino Que Dijo Lo Que Cueste Llegar Al Plan Trazado De Dios Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Iglesia La Misión Dios No Nos Ha Puesto Aquí Para Que Esemos En Arán Dios Quiere Que Sigamos A La Tierra Prometida Donde Todavía Hay Mucho Por Conquistar Y Hay Muchas Promesas Que Debemos De Agarrar En El Nombre Del Señor Alguien Tiene Que Creer Esta Palabra No Hay Que Detenernos Todavía No Hemos Escuchado La Última Alabanza Todavía No Hemos Escuchado La Última Predicación Todavía No Hemos Escuchado El Último Mensaje Todavía No Hemos Visto El Último Que Se Ha Bautizado No Podemos Quedarnos En Arán Tenemos Que Seguir Al Plan Trazado Que Dios Ha Hecho Para Esta Iglesia Para Esta Congregación Para Cada Uno De Los Que Están Aquí Porque Cuando Tú Sigues El Plan Trazado Y No Te Detienes Como Tare En Arán Entonces Te Van Esperar Grandes Bendiciones Más Adelante En El Nombre Del Señor En Este Día Hay Muchos Que Han Parado Quizá Hay Ministerios Que Se Han Parado En Arán Por X Razón Y Quizá Han Dicho Ya Hemos Hecho Demasiado Pero Tú Sabes Que Dios No Te Había Mandado Para Que Estuvieras A La Mitad Del Camino Sino Para Que Siguieras Con El Plan Que Había Trazado Desde El Inicio Desde El Inicio Dios Le Traza Un Plan Atare Ur De Los Caldeos Canan Tare Decide A la Mitad Detenerse Y Decir Aquí Me Voy A Quedar Y Tanto Así Que Dice La Biblia Que Murió De Muchos Años De Vida Pero Nunca Llegó Al Plan Que Dios Tenía Para Él Yo Quiero Quizá Vivir Más Años Que El Señor Me De Quizá No Como Tare Pero No Quiero Quedarme A la Mitad Yo Creo Que Nunca Va A ser Suficiente Para Las Expectativas De Nuestro Gran Dios Que Hagamos Grandes Cosas Hermanos Pero Quizá Cómo Vamos A Construir Otro Auditorio Pero Cómo Estamos Pensando Otra Vez En El Día Del Amigo La Siguiente Semana Pero Cómo Estamos Otra Vez Pensando En Multiplicar Si Apenas Hace Poco Lo Hicimos Pero Cómo Queremos Que Ahora Vamos A Llevar Más Gente Es Que La Expectativa De Nuestro Dios Dios No Piensa En Pequeño Dios Está Pensando En Grande Y Aquel Que Piensa En Grande Es Porque Va Seguir El Plan Que Dios Atrasado Para Su Vida No Nos Hemos Quedado Todavía Aquí Vamos Directo A Canán A La Tierra Prometida Porque Ahí Es Donde Está La Bendición De Dios Le Voy A Pedir A Nuestro Hermano Del Piano Que Pase Amigo Que Nos Acompañas Escuchas Este Mensaje Quizá Hemos Pensado Que Como Ya Acabaron Nuestras Batallas Ya Se Arreglaron Las Cosas Es Tiempo Que Ahora Me Siente En Arán Y Descanse Pero Quiero Decirte Que Ese No Es El Plan Que Dios Trazó Para Ti Él Quiere Que Sigas Adelante Daré No Siguió Adelante No Solamente Porque La Tierra De Arán Si Usted Lo Investiga Se Dará Cuenta Que La Tierra De Arán Era Una Tierra Fértil Había Buen Suministro De Agua Era Un Terreno Muy Extenso Era Un Lugar Frondoso No No Solamente Se Detuvo Por Eso Sino Porque La Tierra De Canán Era Una Tierra Árida Era Una Tierra Escabrosa Era Una Tierra Que Uno Tenía Que Librar Muchos Valles Para Poder Llegar Allá Era Una Tierra Que Estaba Habitada Por Los Enemigos No Iban A Dejar Tan Fácil Que Tare O Abram Llegaran Allá Y Tare Por Eso Decide Mejor Quedarse Ahí Ya Había Sido Suficiente Había Sido Liberado De Ur Y Dijo Ya Fui Liberado Ya Fui Sanado Ya Fui Bautizado Ya Deje Esas Cosas Del Mundo Pero Para Que Seguir Allá Si Aquí Está Bien Tare Pensó De Esa Manera Y Dijo Para Que Tanta Batalla Si Aquí También Puedo Servir A Dios Pensó Tare Desde Aquí También Puedo Hacer Algo Por La Obra Pero Recuerden No Era El Plan Que Él Hacer Hacer Y Cuando En El Capítulo 12 Le Dice Sal De Tu Tierra De Tu Parentela Le Dice Lo Mismo El Mismo Protocolo La Misma Ceremonia Las Mimas Palabras Que Su Padre Tarea Abraham Le Dice Ve a La Tierra Que Yo Te Mostraré Abraham Sabía Que Tenía Que Pelear Abraham Sabía Que Había Gigantes Abraham Sabía Que La Tierra De Cana No Pero Como Creyó A Dios Abraham Y Dijo Bueno Si Este Dios Me Está Haciendo Salir De Ur De Los Caldeos A Tierra De Cana No Debo De Parar Hasta Llegar A Tierra De Cana Y Quizá Por Ahí Algunos Le Dijeron Hermano Pero Ya Para Que Ora Tanto Ya Hay Otros Que Van Orar Para Que Usted Sigue Peleando Tanto La Batalla Espiritual Hay Otros El Grupo De Oración Para Que Se Va Integrar A Los Sugieres Ya Hay Muchos Sugieres Que Mueven Las Mesas Para Que Va Traer Gente Si A Veces Ni Quiere Venir Y Su carro Se Desgasta Mejor Quédese En Arán Quédese En La Comodidad Venga Al Culto Escuche Las Bonitas Alabanzas De Su Ofrenda Que Le Predique El Pastor Pero Abraham Dijo No Yo Sé Que Hay Que Cruzar Valles Yo Sé Que Pelear Contra Gigantes Pero Mientras Este Dios Que Le Habló A Mi Padre Y Aunque Él No Quiso Ahora Me Habla A Mi Y Me Dice Que Vaya De Ur De Los Caldeos A La Tierra De Canán Quiere decir Que Dios Me Está Trazando Un Plan Para Mi Vida Entonces Quiere Decir Que Aquí No Me Debo De Quedar Y Si Me Tiene Que Costar Pelear Con Gigantes Lo Voy A Hacer Y Si Me Tiene Que Costar Más Ayuno Lo Voy Hacer Y Si Me Tiene Que Costar Abrir Más Células Lo Voy Hacer Y Si Me Tiene Que Costar Mover Más Sillas Lo En Unas Montañas Que Se Llaman Los Alpes Suizos Es Un Lugar Por Supuesto De Mucho Frío Pero Hay Una Zona Que Es Para Los Turistas Y Puedan Ellos Como Escalar De Una Más No Profesional Sino De Una Manera Más Como De Aventura Y Hay Unas Ciertas Montañas En Las Cuales No Representan Ningún Riesgo Y Son Atracciones En Ese Lugar Y Se Presta Por El Panorama Por Las Montañas De Nieve Y Por De Alguna Manera El Fácil Acceso De Escalarlas Hay Una Atracción En La Cual Uno Tiene Que Ir Hasta La Cúspide De Una Montaña Y Allá Arriba En Aquella Montaña Hay Una Serie Como De Campanitas O Una Serie De Alarma Que Cuando Uno Llega Arriba Y La Toca Se Escucha Hasta Hasta La Mitad No Hasta Abajo Hasta La Mitad De La Montaña Intencionalmente En Una De Esas Atracciones Cuando Uno Va Escalando A La Mitad De Esa Montaña Hicieron Como Un Café Un Lugar Donde Hay Una Chimenea Un Lugar Donde Hay Café Caliente Donde Hay Te Caliente Donde Hay Cobijas Sábanas Como El Frío Es Muy Intenso Para Poder Arropar Aquellos En Los Cuales Han Llegado A La Mitad Y Por Supuesto Han Llegado Exhaustos Y La mayoría No Deciden Subir La Otra Mitad Porque Han Entrado A Un Lugar Cómodo Donde Dice Bueno Ya Hice La Mitad Por Lo Menos Ya Hice Algo Pero Ya Estoy Cansado Y La Atracción Ahí Le Puede Usted Dar Que Entra Y Está Acogedor Está Calientito Hay Brazas Y Dice Aquí Mejor Me Voy A Quedar Se Quedaron A La Mitad No Llegaron Hasta Arriba Pero Aquellos Turistas Que Dicen Yo Si Quiero Ir Hasta Arriba Van Entonces Y Siguen En La Otra Mitad Del Otro Tramo Mientras Que Los Que Se Decidieron Quedar A La Mitad Se Quedaron Ahí Como En Arán Y Van Van Subiendo Y La Fatiga Es Un Poco Mayor El Frío Es Un Poco Más Intenso El Oxígeno Ya No Es Tan Respirable Ya Los Músculos No Responden De La Misma Forma Pero Están Esforzándose El Uno Al Otro Y Llegan Hasta Arriba Y Lo Primero Que Hacen Porque La Atracción Es Que Cuando Usted Llega Hasta Arriba Toca Esas Como Campanitas Y Hace Ver Que Llegaron A La Victoria Se Escuchan Solamente Hasta La Mitad De La Montaña Y Cuando 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 Que Se Quedaron A La Mitad Escuchan A Lo Lejos Esas Campanas Se Lamentan Diciendo Quizás Hubiera Hecho Un Poco Más Yo Hubiera Llegado Como Ellos Pero Decidieron Quedarse A La Mitad Como Taré Porque Ofrecía Lo Cómodo Como Encontró Taré En Arán Con Esto Quiero Decirte Simplemente Que Debemos De Seguir Adelante Va Haber Luchas Va Haber Pruebas Nos Van A Correr Lágrimas De Nuestro Rostro Quizás No Vamos A Poder Levantar Nuestras Manos Pero Mientras Más Usted Vaya Viendo Al Soberano De La Vocación Que Es Cristo Jesús Usted Dice No He Llegado Todavía No He Llegado Todavía No He Llegado Todavía Ahí Está El Plan Trazado No Es Aquí A La Mitad No Es A Tres Cuartos Todavía Tengo Que Llegar Todavía Me Falta Todavía Me Falta Pero Cuando Lleguemos A Ese Lugar Va A Ser Algo Esplendoroso Porque Ahí Habremos Cumplido El Plan Que Dios Trazó Para Nosotros No Nos Habremos Quedado A La mitad Seguiremos Peleando Seguiremos Adelante En el Nombre Del Señor Jesucristo En este Día Iglesia La Misión Amigo Que Nos Acompañas Y Que Nos Ves A Través De Estas Redes Sociales Vamos A Ponernos Sobre Nuestros Pies Y Vamos A Pasar Corriendo Alegremente Este Altar Cuantos Se Han Quedado A La Mitad Cuantos Han Dicho Ya Oré Mucho Cuantos Han Dicho Es Que Ya Oré Demasiado Cuantos Piensan Es Que Yo Ya Porté Mucho A Esta Iglesia Cuantos Dicen No Es Que Pasores Que Está Muy Difícil Seguir Adelante Prefiero Quedarme Aquí Me Mejor A La Mitad Como Tare Si Pero Dios Te Dice Es No Es El Plan Que Yo He Trazado Para Ti Todavía Falta Mucho Que Tienes Que Hacer Por La Obra Todavía Necesito Usarte Más Todavía Necesito Abrir Casas A Través De Ti Todavía Necesito Que Bendigas A Otros Todavía Necesito Jóvenes Y Doncellas Que Traigan Más Jóvenes A Esta Iglesia Todavía No Es Suficiente No Nos Quedemos En Arán No Nos Quedemos A La Mitad Dios Ha Trazado Un Plan Para Nuestra Vida Así Que Cuando Pienses Descansar Quizás Solamente Debes De Tomar Un Momento Y Decir Aquí Todavía Dios No Me Ha Dicho Que Pare Todavía El Plan Sigue Más Adelante Sigue Más Adelante Y Tienes Que Seguir Escalando Y Tienes Que Seguir Subiendo Y Tienes Que Seguir Caminando Y Tenemos Que Seguir Orando No Hemos Orado Lo Suficiente Tare Pensó Que Había Hecho Lo Suficiente Y Por Eso Se Quedó A La Mitad Pero Vino Otro Que Era Abraham Y Le Dijo Yo Quiero Que Tú Hagas Lo Que El Otro No Hizo Y Abraham Dijo Yo Lo Lo Voy a hacer Trázame El Plan Que Es Lo Que Quieres Que Haga No Me Voy A Quedar A La Mitad Necesito Seguir Adelante Necesito Seguir Con Este Plan No Quiero Irme De Este Mundo Sin Saber Lo Maravilloso Que Tú Tienes Para Nosotros Alguien Levante Esas Manos Alguien Abra Esa Boca Todavía Está El Plan Trazado De Dios Para Nosotros Y No Es Quedarnos A La Mitad Que Bueno Que Ha Habido Muchos Bautismos Que Bueno Que Hay Muchos Líderes Que Hay Bueno Que Hay Muchos Jóvenes Pero Todavía No Llegamos Al Plan Trazado Que Tiene Dios No Nos Vamos A Quedar En Arán Vamos A Seguir Adelante En El Nombre Del Señor Vamos Vamos Levanta Tus Manos Vamos Hay Alguien Que Se Ha Quedado A La Mitad Dios Te Dice Levántate Todavía Tengo El Plan Para Ti Mi Plan No Es Que Te Quedes A La Mitad Mi Plan Es Que Sigas Adelante Jesucristo